Te quería pedir ahí que si Bueno, te atreves Si quieres cantar alguna canción así No sé si pides por ahí la guitarra o algo O acapella Que te voy a decir que no Te voy a decir que no si me lo pides Si eres mi hermanazo ya, tío Yo, tío, la de Good Life Yo te lo pediría O la que quieras Yo te digo porque es mi favorita Aquí tenemos al Vega Life Que ha ido por su guitarra Aquí Que nos va a hacer aquí un mini concierto ¿Cuál vas a tocar? Oye, pues quiero tocar la que te dije antes Que la pongo en el top Bueno, no es la última que escribí Una de las últimas que escribí Es la graciosa Vale, pues dale Es lo que te digo, tienen mensajitos ahí Chiquititos, súper bonitos Pero luego me cuentas un trozo de Good Life, eh Para despedirlo Claro que sí Claro, ahora tengo que acordarme de la canción Voy abrazando al mundo Voy abrazando al mundo como el viento Voy abrazando al mundo como el viento Pintándome la vida como un cuento Aprendí que se puede soñar despierto Van teniendo a los niños que llevamos dentro Bailando en la brillita con la suda Jugando al escondite con la luna En la escuela de la vida aquí ahora No hay problema si aprendes que todo su mamá Dicen que en las penas se van cantando Será por eso que vivo bailando Que estoy fluyendo como el mar De aquí vayas Cantar cuando llueva Bailar con el agua Llenarme de arena Descalzo en la playa Montar las estrellas Cuando el sol se vaya Bailando en la vida Viviendo la magia Y viajar con el viento A brindar con el alma Brindarme el alma Tener con el alma Bailar con el beso Que el aire me manda Salir a la calle A celebrar La buena vida La buena vida Con la buena gente De buen ambiente Y la copa arriba La buena vida La buena vida Con la buena gente De buen ambiente Y la copa arriba Si en un camino Hay mil aventuras Y en primeros ratitos Que perduran Aquí todo es posible Si no dudas Y estar un poco loco Tampoco es una locura Mamá me dijo Que vivo en el aire Pero es el mundo Que me lleva por los cielos Voy regalando amor Entre sus calles Descalzos Y tiendo los besitos Del suelo Ay Dicen que en las penas Te van cantando Será por eso Que vivo bailando Ay Quiero ir fluyendo Como el mar De aquí Vaya Y cantar Cuando llueva Y bailar con el agua Llenarme de arena Descalzo en la playa Montar las estrellas Cuando el sol se vaya Leyendo la vida Viviendo la magia Y viajar Con el viento Con el alma Brillar con la luna Querer con el alma Bailar con el beso Que el aire me manda Salir a la calle A celebrar La buena vida La buena vida Ey Con la buena gente El buen ambiente Y la copa arriba La buena vida La buena vida Ese es el coro Buena gente El buen ambiente Y la copa arriba La buena vida Ese tema está bonito Tío Ese tema está lindo Está de puta madre Joder Qué grande Qué grande Qué bueno Si tú la quieres Sí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está el niño contento! ¡Ya está el niño contento! ¡Ya me puedo ir a dormir ya! ¡Mil gracias de verdad! ¡Mi hermanito! ¡Qué bueno!